Radio Fitman Power, episodio primero. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que me escuches. Y bienvenido al podcast de Fitman Power, donde vas a aprender a entrenar, nutrirte y mentalizarte para conseguir tu objetivo, ya sea ganar músculo, perder grasa, mejorar tu rendimiento o llegar lejos en la vida, porque tu cuerpo es tu herramienta. Me escuches desde donde me escuches, quiero recordarte que subiré los podcasts tanto a YouTube como a Evox y iTunes, para que puedas escucharlos mientras viajas, cocinas, mientras haces cardio o cualquier otra cosa y puedas aprovechar el doble de tiempo. Además, puedes dejarme tus preguntas en los comentarios para que las tratemos en los próximos episodios. Pues vamos a empezar ya, y es que yo llevaba bastante tiempo pensando en grabar podcast. Hacía ya mucho tiempo que yo escuchaba podcast, sobre todo cuando salía a andar, cuando salía a hacer cardio, etcétera, etcétera, pero poco a poco fui escuchándolos también cuando viajaba e incluso para cocinar y todo ese tipo de cosas, hasta que ha llegado el punto de que ni siquiera tengo tele en mi casa y prácticamente me paso el día con los podcast y vídeos de YouTube y este tipo de cosas. Así que me di cuenta de que era una forma muy útil para aprender y que podía aportar bastante si yo hacía mis propios podcasts. Y como habéis visto, le estoy dando un nuevo enfoque al canal y no sabía muy bien dónde meter los podcasts, porque pienso que cada tipo de contenido tiene que ir en un sitio, unas cosas en podcast, otras cosas en vídeos de YouTube. También tengo pensado meter una página web con artículos, veremos a ver si lo puedo hacer. Y en definitiva no sabía cómo hacerlo, qué tipo de contenido meter en los podcasts. Hasta que el otro día vi a un youtuber que sigo, que es Ángel7Real, que os lo recomiendo bastante si no os lo seguís ya, y que hizo él también su primer podcast y me dio ya, mientras lo estaba escuchando, la idea de cómo enfocar lo que voy a grabar yo en los podcasts. Que básicamente se trata de hacer cosas que pueden ser hablando más de tú a tú con vosotros. También me gustaría tener entrevistas con diferentes personas si consigo traerlas y otras reflexiones, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy, que puedan pasarse a mí por la cabeza. Y en YouTube, por otra parte, pues tengo pensado hacer un contenido más profesional. Como habéis visto, estoy mejorando bastante la edición de los vídeos y sobre todo enfocado a lo que la gente busca y lo que la gente quiere aprender, como los últimos vídeos que he hecho de qué es el ayuno intermitente o cómo usar el cinturón lumbar en el gimnasio. Cosas que la gente puede buscar y que tenga ahí su respuesta. En general intentaré que sean vídeos cortos, pero habrá algunos que requieran que sean algo más largos, porque hay temas que no se pueden explicar en poco tiempo. Además quiero hacer vídeos para todos los niveles. Desde la gente que no ha pisado en su vida un gimnasio y que lleva toda la vida siendo sedentario, hasta gente más avanzada y que pueda serle útil porque ya tenga menos que aprender. El otro día también subí el trailer del canal, que algunos lo visteis en YouTube, otros en Instagram. Y en Instagram ya os anuncié que le iba a dar este nuevo enfoque al canal y que tengo muchísimos proyectos, muchísimo contenido pensado. Y que básicamente quiero hacer que el canal de YouTube y el proyecto en general, con los podcast, la página web que tengo también en mente crear, etcétera, sean como una especie de enciclopedia del entrenamiento y la nutrición que cualquier cosa que tú quieras saber la puedas encontrar ahí. Obviamente esto va a llevar mucho trabajo y mucho tiempo, pero la verdad es que es un sueño que tengo ahí y que no pienso renunciar a ello. Además quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible y por eso voy a intentar también subir la mayor cantidad de contenido posible y de la mejor calidad e intentar que se difunda lo máximo posible. Así que os agradecería bastante si compartís el contenido que subo porque además me motiva bastante. Bueno, y en relación con este nuevo enfoque que quiero darle al canal, creo que es el momento perfecto para hablar sobre el tema que ya habréis visto en el título, que es ¿Qué es el fitness? Y es que cuando nos hacemos esta pregunta a la mayoría se nos vendrá a la cabeza gente de Instagram con unos cuerpos muy musculados y muy 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 definidos y casi siempre también llenos de pinchazos y química, vamos a ser sinceros, pero que luego no son capaces ni de tocar el suelo sin flexionar las rodillas. Y la verdad que es que esto, en mi opinión, no es del todo un cuerpo fitness porque al final para qué sirve el cuerpo, sirve para lucir un cuerpo bonito o tú quieres el cuerpo para cumplir con tus tareas en el día a día y al final cumplir con otro tipo de objetivos. Un ejemplo que me gusta a mí poner en este caso es por ejemplo cuando tú te vas a comprar un ordenador, ¿qué te compras? ¿El ordenador más bonito pero que no funciona bien o un ordenador que no es tan bonito pero que luego es una bala que va rapidísimo y encima de todo no es muy caro? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Casi todos nos compraríamos el segundo ordenador. Pues al final el cuerpo es lo mismo, el cuerpo es una herramienta que lo que va a hacer es ayudarte en tu trabajo, ayudarte en el día a día y en definitiva te va a ayudar a disfrutar más de la vida. Por tanto, no creo que tengamos que darle tanta importancia a la estética sino a que sea un cuerpo funcional. Evidentemente a todos nos gusta tener además un cuerpo bonito y también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces supongo que estamos de acuerdo en que el cuerpo es una herramienta que nos va a ayudar a cumplir con nuestro objetivo, pero es que además estos objetivos no van a ser lo mismo para cualquier persona. No va a ser lo mismo el cuerpo que necesita un culturista que el que necesita un futbolista, un atleta de los 100 metros lisos, un portero de discoteca, un luchador de sumo o una persona que en su día a día no es deportista como somos la mayoría de nosotros, como puede ser por ejemplo un funcionario. Igual que no vamos a comprar el mismo ordenador si únicamente lo vamos a utilizar para ver series y vídeos de YouTube que si lo vamos a utilizar para programar y hacer los efectos especiales de una película, por ejemplo. Por otra parte, otro concepto del que me gustaría hablar es el concepto de salud y en este caso quiero mencionar a Mario Luna que muchos de vosotros también lo conoceréis, también tiene un canal de YouTube y que él en su libro que se llama Psicología del Éxito ya habla sobre que en la sociedad actual se tiene el concepto de que una persona está sana o está enferma y creo que esto es totalmente erróneo porque lo mismo que pasa con un ordenador que un ordenador puede estar nuevo y perfectamente y rápido o puede ya tener un tiempo y normalmente nos va más trabado, tiene la memoria llena, se te queda pillado, de vez en cuando se te reinicia. Está en condiciones ese ordenador, puede funcionar pero no es un ordenador que esté optimizado, se podría decir, pues lo mismo pasa con el cuerpo, que normalmente podemos tener dolores que lleven ahí tantos años que nos hayamos acostumbrado a ellos y pase como por ejemplo cuando tienes un aire acondicionado que hace mucho ruido, que no te das ni cuenta pero cuando apagas el aire acondicionado dices, uff, que alegría que se haya ido ese ruido y mientras estaba encendido no estabas dándote cuenta. Entonces no se trata de estar sano o enfermo sino que hay diferentes grados de salud o enfermedad y el objetivo de todas las personas debería ser intentar conseguir, optimizar su cuerpo para tener el mayor grado de salud posible. Por tanto se puede decir que la salud no es la ausencia de enfermedad sino que es poder utilizar el cuerpo de una forma que resulte óptima para conseguir tu objetivo sin molestias y disfrutando de tu día a día y de tu familia diría yo. Otra cosa que veo en muchas personas es que cuando piensan en la salud únicamente piensan en tener un cuerpo sano y sin enfermedades como bien estamos diciendo y entonces se ponen a buscar los entrenamientos perfectos y a buscar alimentos que sean perfectos que vayan a ayudarle a curarse de todas las enfermedades, a no tener ninguna enfermedad y en definitiva los que llaman superalimentos como puede ser yo que sé la avena, la gente la considera un superalimento de estos, también tenemos las semillas de chía y el kéfir, ese tipo de alimentos que ahora se están vendiendo como algo que nos va a salvar la vida y que realmente si no tienes una dieta sana y saludable en general y suficientemente equilibrada no nos va a hacer nada. Pero es que además nos estamos olvidando de una cosa importantísima y es que la mente también forma parte del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que si nos estamos obligando durante todos los días a comer determinados alimentos y estamos privándonos de otros, al final lo que está prohibido nos resulta atractivo y siempre vamos a tener ganas de comernos un donut, de comernos un bollo de chocolate o una hamburguesa. Y además de que cuando salimos fuera con los amigos ellos siempre toman este tipo de alimentos y nosotros muchas veces lo vamos a pasar mal por no querer comer este tipo de alimentos. Y esto al final provoca muchísima ansiedad y puede llegar a provocar trastornos de la alimentación como puede ser por ejemplo la ortorexia que es la obsesión por comer todos los alimentos saludables descartando totalmente cualquier otro tipo de alimento de forma obsesiva como bien estoy diciendo. Por otra parte también hay que decir que lo más importante al final es crear un estilo de vida y conseguir una adherencia adecuada tanto a la dieta como al entrenamiento porque una dieta buena es mejor que una dieta perfecta que no sigues como dice siempre fitness revolucionario que es otro podcast que por cierto os recomiendo bastante. Es decir tenemos que comer y comportarnos en general es decir tener un estilo de vida que vayamos a poder mantener durante muchísimo tiempo por eso se llama estilo de vida porque lo tenemos que mantener durante toda la vida. Está bien esto de que intentemos comer los alimentos más saludables y hacer los mejores ejercicios pero de una forma que no nos obsesionemos y que podamos hacerlo sin que estemos todo el día pensando en esa hamburguesa que nos vamos a comer el sábado o pensando en la tarta que nos vamos a comer el domingo en el cumpleaños de mi hermana. Además este tema de la adherencia lo considero muy importante en dos sentidos por una parte lo que ya he dicho de que sea un estilo de vida que podamos mantener toda la vida y por otra parte que no nos afecte a otros campos de nuestra vida como puede ser por ejemplo a nuestro trabajo o a nuestras relaciones sociales y familiares porque por ejemplo no tiene ningún sentido que por no querer saltarnos la dieta no vayamos a un negocio importante de nuestra empresa porque la cita con el socio que hayamos quedado sea en un mcdonald y tengamos que comernos una hamburguesa o tampoco tiene sentido que no quedes con el amor de tu vida porque quiera ir a una heladería a tomarse un helado. Disfruta de ese helado y ya habrá tiempo para compensarlo haciendo más ejercicio y ni siquiera hay necesidad de compensarlo porque si tienes un estilo de vida saludable el 90% o el 95% del tiempo estás llevando este estilo de vida y no va a pasar nada porque un día te saltes la dieta o porque un día dejes de entrenar porque a veces hay cosas más importantes y que nos van a acercar mucho más a nuestros objetivos en la vida. En definitiva no se trata de buscar la mejor dieta da igual que sigas dieta paleolítica que si hay un intermitente que si la dieta cetogénica al final tienes que hacer la que mejor se ajuste a tu estilo de vida y que vayas a poder seguir y en definitiva que disfrutemos el proceso y lo mismo pasa con la rutina si te gustan las torsopiernas a una torsopierna si te gusta entrenar fuerza entrena fuerza si lo que te gusta al final es el ejercicio más atlético pues puedes salir a correr y en definitiva se trata de tener un estilo de vida saludable pero que también nos permita disfrutar porque al final la vida es un viaje y si no lo disfrutas pues mal vamos. Y bueno no tengo mucho más que hablar por hoy era simplemente una toma de contacto con los podcast espero que me comentéis si os ha gustado la tonalidad si os gusta la temática y en definitiva tengo que mejorar bastante y si tenéis alguna queja con el audio decirlo también porque estoy aquí con unos medios bastante rudimentarios y una de las primeras inversiones que voy a hacer esta navidad va a ser precisamente en eso en comprar un micrófono para poder mejorar la calidad y simplemente eso que si os gusta le deis al me gusta que compartáis esto en las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Un saludo y a seguir creciendo.